¿Qué tal amigos y amigas? Hoy tengo un libro sobre el pintor neoclasicista holandés Lorenz Almatadema. Este es un ejemplar de tapa blanda en español de editorial Feidon. Tiene 208 páginas y mide 39 por 25 centímetros. Almatadema nació en un pueblo de Frisia, al norte de los Países Bajos. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, en Bélgica. Y en 1870 se instaló en Inglaterra, país en el cual pasaría el resto de su vida. Inglaterra Es un pintor conocido por la temática clásica. Se hizo famoso por sus representaciones del lujo y la decadencia del Imperio Romano, con figuras lánguidas ambientadas en fabulosos interiores de mármol, o contra el deslumbrante azul del Mediterráneo. Universalmente admirado por su soberbio dibujo y sus representaciones de la antigüedad, su popularidad cayó en las décadas posteriores a su muerte. Solo en los últimos 30 años su obra ha sido reevaluada por su importancia dentro del arte inglés del siglo XIX. El matadema Estaba tan inmerso en la estética clasicista que sus dos residencias en Londres fueron decoradas como palacios pompeyanos. Sus amplios conocimientos de la arqueología, la arquitectura y el arte de Grecia y Roma le permitieron adaptar al gusto victoriano escenas cotidianas de la antigüedad. Estaba tan inmerso en la estética clasicista que sus muestras ponen en la estética caráctea, la arquitectura y el arte de Grecia y Roma le permitieron adaptar al gusto victoriano escenas de la noche. El libro recorre la vida del artista desde su infancia en Holanda hasta su edad adulta como uno de los pintores victorianos más respetados de Inglaterra. Contiene una amplia selección de pinturas en muy buena calidad, aunque algunas reproducciones son mejores que otras. Yo suelo preferir los libros de tapa dura para las monografías de artistas y los de tapa blanda para libros de consulta frecuente, como manuales de dibujo o ejemplares técnicos. En este caso, sin embargo, el acabado no desmerece en absoluto, y Fidon en particular es una editorial que suele equilibrar muy bien las imágenes hermosas y las buenas historias. Me parece que es una compra que vale la pena. Bien, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden apoyarme dándole like y suscribiéndose a mi canal. Hasta la próxima.